Este 5 de abril se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, un padecimiento que se ubica entre las primeras 10 causas de muerte en el país y entre los fallecimientos por cáncer ocupa el primer lugar. Con alrededor de 10.000 casos nuevos cada año, el cáncer de pulmón es una enfermedad de importancia para la salud pública. Durante 2015, este cáncer ocasionó 1.7 millones de muertes a nivel mundial. La mayoría de los casos de cáncer de pulmón alrededor del 71% están relacionados con fumar. La exposición al humo de tabaco de segunda mano, al gas, radón y al humo de leña y combustibles sólidos son otros factores importantes que aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Existen dos tipos de cánceres de pulmón, de células pequeñas y de células no pequeñas. Este último representa entre el 85% y 90% de los casos. Entre los síntomas de este padecimiento se encuentran tos persistente que empeora o con sangre, dolor en el pecho, dificultad para respirar, sibilancias, sonido que se produce al respirar, pérdida de peso o del apetito.